En su rol de coordinador de este desfile que se viene el 9 de julio, ¿de qué manera, cuáles son las pautas que se vienen para este sábado que se nota que va a ser masivo? Bueno, sí, este desfile realmente, como todos sabemos, una fecha tan importante para todos los argentinos y los correntinos, de tan grata trascendencia que hoy lo estamos volcando a través del desfile del 9 de julio. Bien, ¿con cuántos establecimientos se piensan contar? Y bueno, si también otras instituciones van a acompañar en esta jornada. Sí, claro. Este es un desfile que están convocados 29 establecimientos educativos, más de 1.500 alumnos en formación. El lugar designado de inicio de partida es en la avenida Costanera General San Martín, en las inmediaciones de la avenida 3 de Abril. Y el acto, el desfile va a tener lugar a partir de las 10 y 45 de la mañana, 11 menos cuarto, en forma puntual, donde los establecimientos van a estar una hora antes, o sea, a las 9 y 45, donde también se les va a invitar a un chocolate, a los establecimientos, en un lugar preestablecido, en frente del Instituto Pio 11, donde van a poder ser recibidos. Bien, más allá de la declaración de la independencia que se celebra, ¿cuál es el sentido de este evento que se hace luego de la pandemia? Bueno, esto marca un regreso después de la pandemia, algo tan esperado y significativo como es el Día de la Independencia, algo tan valorizado para nosotros y que realmente tiene que tener esa plenitud y esa trascendencia que a todos nos caracteriza, ¿no? Bien, imagino que un trabajo articulado también con otros ministerios teniendo en cuenta la magnitud. Sin duda, acá esto está organizado a través, o esto organiza el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Física de la Provincia, pero conjuntamente hay institutos, hay escuelas, profesores, donde están involucrados mucha gente para este tan trascendente evento. Y por último, cabe remarcar que tanto el 25 de mayo como el 20 de junio se hicieron ya eventos masivos aquí en la provincia, entonces se espera mucho también de... Exactamente, por eso siempre los invitamos a todos para que vengan a participar, a vivenciar y obviamente los chicos después de este receso poder internalizar lo que es realmente este Día de Festejo y tan importante para nosotros.